una tacita de café agua jugo de naranja un té que está haciendo el día de hoy bueno simplemente estamos aquí para probar si alguien nos escucha a través de el live mention en facebook si nos escuchan queremos saber eso porque recientemente en facebook lo vamos a decirla aunque no le guste a mark zuckerberg facebook nos había bloqueado hermano el micrófono no tiene batería sí bueno pero estamos probando no se preocupen si no se escuchan ahorita mismo quiero escuchar comentarios nos escucha bien perfectamente bien sí bueno queremos darte la bienvenida estamos contra la actitud positiva el día de hoy vamos a hacer lo que más nos gusta y lo vamos a hacer muy pero muy bien ahora sí perfecto hola hola qué tal esteban barrientos buenos días buenos días a toda la gente que está pues ahí conectada que hermosos y elegante nos vemos y la doctora allá al fondo porque la doctora viene en unos minutos más nos va a hablar acerca de este plan que se llama la última dieta y nos va a decir si a nosotros también nos corresponde hacer la última dieta yo creo que estaremos pasaditos de peso no creo usted qué cree público yo no necesito tal vez sí porque tengo un poquito de estómago necesitamos una limpieza de estómago eso sí a ver qué nos dice la doctora patricia peña ella es la experta así que hay pendiente en punto de las 8 de la mañana pero nada bueno saludándolos hola cómo están buenos a todos si no se escucha yo es lo que quiero saber ahora mismo si se escucha o no díganos por favor en un comentario queremos saber de ti un poquito más bueno y sigue en conexión con nosotros porque a las 8 la doctora de 8 a 8 y 20 luego a las 8 y 30 en adelante tenemos un segmento donde vamos a recibir la palabra de dios una palabra que nos va a edificar el alma el cuerpo y el espíritu y nos va a inspirar a hacer lo mejor el día de hoy vamos a tener como invitado al pastor miguel montoya él nos va a traer una palabra que sabemos y creemos que va a ser de bendición para cada uno de ustedes también a las 9 de la mañana que creen que llega nuestra linda motivadora una mujer que está levantando la autoestima de todas las personas a nivel internacional estamos hablando de nuestra conferencista bárbara palacio nos va a hablar cuál es la diferencia entre la felicidad y el optimismo permanente oh my god yo quiero saber eso yo creo que soy positivo permanente optimista permanentemente qué pasa cuando tienes bueno ahora yo tengo una pregunta porque qué pasa cuando a ti te ascienden en el trabajo te dan un mejor asiento este un mejor puesto si entonces estás contento está claro pero los demás las demás personas que te rodean que trabajen duro para alcanzar objetivos entonces a nadie lo ponemos lo premian por no ser la persona trabajadora independiente responsable leal honesta pero yo yo pregunto o sea que la felicidad tuya es la envidia de otros nombre como creer claro porque sucede la felicidad mía es el pago de mi esfuerzo bueno y si alguien puede ser la envidia de otros y si alguien no le cae va pero si a alguien no le cae bien pues que sufra él pues yo no entonces cómo tenemos que actuar todo el tiempo tenemos que estar con una sonrisa de oreja a oreja o cómo podemos expresar la felicidad aun cuando tenemos problemas eso es lo que vamos a hablar el día de hoy con bárbara palacios en punto de las nueve de la mañana es el público se pregunta chicos por favor dígame cómo es cómo está el el tráfico del día de hoy bueno te vamos a comentar el tráfico también el clima te vamos a decir todo en este instante por ejemplo actualmente la temperatura está en 57 grados fahrenheit la máxima para el día de hoy 73 la mínima 55 hoy un día parcialmente nublado hasta las 3 de la tarde luego va a estar despejado para mañana viernes la mínima será 60 y la máxima 76 grados para mañana viernes espera 50 por ciento de probabilidad de lluvia aquí en el estado de georgia va a empezar mañana viernes en punto de las 10 de la mañana y va a continuar hasta las 7 de la noche luego el sábado nuevamente aumenta 80 por ciento de probabilidad de lluvia iniciando a las 10 de la mañana y va a terminar a las 3 de la mañana del día domingo bueno yo te cuento que en el tráfico en este momento está congestionado es la interestatal 20 en dirección hacia el este al parecer un accidente bloqueando sobre el carril de la derecha para los amigos que se dirigen hacia ese lugar maneje con mucha precaución se está reportando actividad de la policía también obras en construcción dos obras en construcción en el highway 78 en ambas direcciones aquí en el condado de winnet y también hacia el área de la rose bridge row en dirección hacia el norte para los que se van dirigiendo hacia el condado de dical siguen las obras en construcción una tubería se rompió y está haciendo obstrucción de tráfico sobre el carril de la derecha esta es la información de lo que está pasando en el tráfico ella es linda el público lo está viendo a través de facebook live caíste linda linda siempre está aquí con nosotros temprano de la mañana ella no lo sabe o tal vez si lo sabe pero ella tiene mucho talento ya la hemos escuchado y la vamos a explotar aquí en vida si te vamos a explotar que peligro ok nos vamos iniciamos en punto de las 8 con la doctora patricia peña 8 y 30 con el pastor miguel montoya a las 9 con bárbara palacios en el segmento inspiración que da vida un buen tiempo una nueva temporada un color diferente